Buenos días para todos. Yo soy Elizabeth Orland y soy la directora asociada de investigación en GHAI. Antes de iniciar, me gustaría presentarles a la moderadora de nuestra sesión. La sesión será moderada por Lorena Ibarra, quien se desempeña como asesora senior de incidencia para el programa de política alimentaria. Está a cargo del programa de política alimentaria en Colombia y de otros proyectos programáticos y estratégicos. Lorena anteriormente se desempeñó como la coordinadora de país en Colombia, donde fue fundamental en su apoyo a una amplia coalición de aliados en el desarrollo de estrategias de incidencia. Lorena ha trabajado con ministerios parlamentarios, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y académicos para diseñar e implementar estrategias de incidencia para apoyar el cambio de política en el sector de la salud pública, incluyendo las políticas de alimentos y tabaco en los últimos 10 años. En 2012, Lorena recibió el premio de cumplimiento de Bloomberg Philanthropy por su trabajo en control de tabaco en la Fundación PES. Venida, Lorena. Bienvenidos todos. Gracias por unirse a esta sesión satélite y a la conferencia virtual 2021 de GHAI que se llama Enfrentándonos a COVID-19. Cómo las grandes tabacaleras y grandes empresas de alimentos y bebidas acabaron la salud pública organizada por la campaña para niños libres de tabaco de GHAI. CTFK es una organización líder de incidencia que trabaja en la reducción del uso del tabaco y de sus consecuencias mortales en Estados Unidos y alrededor del mundo. GHAI, un programa de CTFK, es una organización pública de salud pública no gubernamental que apoya a las organizaciones de la sociedad civil que abogan por las políticas de salud pública que reducen las enfermedades y las muertes. A través del programa de política alimentaria de Bloomberg Philanthropy GHAI, actúa como catalizador para soluciones de política en salud pública alimentaria en países de ingresos medios y bajos. Antes de iniciar, oiremos unos comentarios de introducción. Luego profundizaremos en los comportamientos preparativos de cada una de estas industrias durante la pandemia. Primero escucharemos estudios de casos de representantes de Ucrania, Romania y México y cómo las grandes industrias tabacaleras apalancaron la emergencia de COVID-19. Después haremos la transición para saber cómo las grandes productoras de gaseosas y alimentos hicieron lo mismo en México y en Estados Unidos y de qué manera las organizaciones de la sociedad civil respondieron en Colombia a retos similares. Al final, haremos una transición a una discusión de mesa redonda con los panelistas. Puesto que se trata de una sesión pregrabada, habrá una sesión en vivo de preguntas y respuestas con el público posteriormente. Ahora les cedo la palabra a Juan Carlos Morales. Juan Carlos Morales es médico con una maestría en historia contemporánea. Ha trabajado en derechos humanos, la geopolítica del hambre, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, alimentación y conflicto, entre muchas otras áreas. Ha trabajado con la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que coordina la campaña para el derecho a la alimentación. y ha sido consultor de FAO y de la oficina del defensor. Actualmente es el director ejecutivo de FIAN Colombia, que forma parte de FIAN Internacional. Los dejo con Juan Carlos. Buenos días, Lorena, y buenos días a todas las personas que nos escuchan a nivel de esta conferencia. A mis colegas y al Consorcio de Universidades por la Salud Pública que nos ha invitado a esta conferencia. Mis palabras de apertura van a estar dirigidas a tres elementos importantes. Uno que es como tratar de llamar la atención sobre algunas de las problemáticas de interés que nos motivan a estar acá. Otro elemento será hacer unos pequeños reflexiones sobre las tendencias corporativas observadas justo en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y en tercer lugar, llamar la atención sobre algunos rasgos de las prácticas llevadas a cabo por la industria del tabaco y de los productos y bebidas ultraprocesadas justo en este contexto de pandemia. Quisiera empezar entonces por la siguiente transparencia, por favor. Es importante llamar la atención sobre dos cosas. La razón principal del problema que acá nos reúne es recordar que el consumo de productos del tabaco y similares, así como el consumo de productos comestibles ultraprocesados y bebidas no alcohólicas, están aumentando y son responsables del aumento del riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. El impacto de esas enfermedades crónicas no transmisibles es muy grande, ya que anualmente aproximadamente 41 millones de personas fallecen por esas causas, lo cual representa el 71% de la carga de mortalidad global en términos de enfermedades. Otro elemento a llamar la atención y que iremos abordando a medida que se vaya desarrollando esta conferencia es que justo las acciones en contra de la salud pública que son desarrolladas por el sector privado, especialmente por el sector corporativo, relacionada con el tema alimentario, son uno de los principales factores de riesgo modificables que están asociados con las enfermedades crónicas no transmisibles y frente a los cuales los estados y la sociedad en general debería tener, digamos, un papel muy proactivo para tratar de eliminar ese factor de riesgo modificable. Al mismo tiempo, destacar que en el contexto de la pandemia del COVID-19 se dieron cuatro, al menos cuatro elementos muy importantes. Primero, como todos y todas lo sabemos, las personas con enfermedades crónicas no transmisibles tenían una mayor vulnerabilidad frente al impacto mórbido del COVID-19. Y mientras eso ocurría, pudimos constatar cómo había una ausencia generalizada de políticas públicas, se desnudó la ausencia generalizada de políticas públicas para prevenir y controlar esas enfermedades crónicas no transmisibles. Y eso iba de la mano de otro problema, que era la carencia de sistemas de salud y de protección social robustos y basados en derechos humanos que pudieran atender la emergencia en la que nos encontrábamos y que, por supuesto, potenció los temas relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles. Otro elemento a destacar es el oportunismo y la falta de escrúpulos de las empresas y los estados que, aprovechando esta situación pandémica, trataron de beneficiar los intereses del sector corporativo. Y es justo lo que vamos a ver en la siguiente transparencia, por favor. De las tendencias corporativas observadas durante este periodo de pandemia, quisiéramos destacar cuatro. No son las únicas, pero son cuatro a destacar. Algunas de las tendencias corporativas observadas durante el COVID-19. Básicamente hay un oportunismo muy agresivo por parte de las corporaciones, un oportunismo que ha llevado a una serie de vulneraciones de derechos humanos y que ha sido desconsiderada frente a la dignidad humana. Hemos visto una promoción masiva de los productos ultraprocesados que además va vinculado con una narrativa pandémica engañosa desarrollada por parte de las industrias. Al mismo tiempo hay muchas prácticas de responsabilidad social y de lavada imagen que fueron desarrolladas aprovechando el contexto de la pandemia. De igual manera hay una aparente preocupación por la salud pública por parte del sector corporativo, cuando en realidad estaban desarrollando toda una serie de acciones de interferencia que se oponían a las políticas públicas en la materia. De igual manera hay una profundización de una narrativa según la cual el problema no son las empresas, sus productos y sus actividades de interferencia y de captura, sino que por el contrario las empresas deberían ser registradas a vista de la opinión pública como la solución. Y por lo tanto como las empresas son la solución de esos problemas deberían tener o deberíamos aceptar, dicen ellos, que estén teniendo un papel protagónico en los espacios de gobernación en diferentes temas y en diferentes niveles. Lo hemos visto por ejemplo en el sistema de Naciones Unidas y el papel bastante agresivo de las empresas y de algunos estados cómplices en el proceso de formulación de las directrices de sistemas alimentarios y nutrición. Eso para dar solo un ejemplo. Además ha habido un aceleramiento de los procesos de captura en medio de la pandemia, tanto en instancias multilaterales como estatales, algo que ya habíamos mencionado. Y finalmente, que es algo muy importante y sobre lo cual nos tenemos que preocupar bastante, hay un silencio negacionista en términos de la responsabilidad que tienen estas corporaciones que hacen parte además del sector agroalimentario en relación con el colapso ecológico y las consecuencias endémicas de las cuales el COVID-19 es apenas un ejemplo. Finalmente, en lo que tiene que ver con algunos elementos claves de los rasgos, de las prácticas de estas corporaciones del tabaco y de productos y bebidas ultraprocesadas, que varios de ellos destacarán mis colegas en adelante, podemos mencionar cinco elementos, cinco ejemplos. Primero, que las empresas tabacaleras y de productos y bebidas ultraprocesadas están usando tácticas de interferencia y de promoción de sus productos muy similares a las que han usado en crisis anteriores. En el caso de las tabacaleras, por ejemplo, posan como corporaciones modelo al tiempo que promueven sus productos y obstaculizan hasta donde mejor pueden las regulaciones en la materia que existe a nivel global y también a nivel nacional. En el caso de las empresas de productos comestibles ultraprocesados y bebidas no alcohólicas, algo que notamos es un amplio espectro de interferencia que va desde donación de productos nocivos hasta el apoyo a medidas estatales de emergencia, por ejemplo, con la donación de equipos médicos o de dinero para adelantar actividades de salud pública en el contexto de la pandemia en territorios específicos. Cabe llamar la atención sobre algo muy importante que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial es que no solamente está encaminada para limpiar la imagen de las empresas y las marcas sino también para abrir un poderoso influjo por parte de estas empresas en las instancias de toma de decisión uno de cuyos fines es justo bloquear iniciativas de política pública o normas que las afecten. Algo que hemos visto, por ejemplo, en oposición casi global que hay a instalar unos sistemas de etiquetado de advertencia que informen muy bien a las personas sobre los riesgos de consumo de los productos comestibles ultraprocesados. Y finalmente, mencionar que incluso políticas internacionales que han significado un gran avance en materia de salud pública y de derechos humanos como el Convenio Marco para el Tabaco incluso a pesar de sus avances la industria ha encontrado formas de hacer a un lado las regulaciones en su actuar corporativo. Espero que con estos puntos guíe alrededor de la problemática de interés que nos une en esta conferencia así mismo como en las tendencias corporativas y algunos rasgos de esas prácticas corporativas podamos tener, digamos, un desarrollo y una discusión muy fructífera y que además es muy importante y necesaria en este momento. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Ahora haremos la transición hacia una sección donde veremos de qué manera las grandes tabacaleras minaron la salud pública. En esta sesión oiremos de parte de expertos de diversos países. Oiremos de parte de Debra Rosen, representante de CTFK quien presentará una visión general acerca de los esfuerzos de parte de las grandes tabacaleras por explotar la COVID-19. Desde la gestión de campañas políticas a consultaría estratégica en organizaciones de incidencia Debra Rosen tiene una experiencia de 20 años que se ha enfocado en hallar estrategias únicas para hacer que los legisladores y las corporaciones globales sean responsables del abuso de derechos humanos, derechos laborales, salud pública y el medio ambiente. Su trabajo se ha presentado en CNN, en Fox News y en PR News como ejemplos de estrategias de mercadeo virales innovadoras en nombre de ONGs. En la actualidad Debra lidera Take Apart una estrategia de campaña corporativa contra la industria del trabajo de CTFK. Luego hablará Ramona Brad 2035 Tobacco Free Romana, Romana Libre de Tabaco esfuerzos de responsabilidad social cooperativa en Romana y de qué manera se movilizan las organizaciones para contrarrestar las actividades de responsabilidad social cooperativa en el tabaco. Ella es doctora en medicina con un doctorado en odontología en la actualidad es directora de proyectos de 2035 Tobacco Free Romana una iniciativa donde está a cargo de la primera campaña nacional concienzuda para combatir el uso del tabaco. En 2015 la lideró la coalición Romania Breeds Coalition el primer esfuerzo exitoso para aprobar una ley contra fumar. En 2016 también aseguró una adecuada implementación de la directiva de productos de tabaco de la Unión Europea y fue un paso más para abogar por el derecho que tiene Rumania de introducir empaques libres de tabaco. Hoy en día continúa liderando la campaña para combatir la publicidad contra el tabaco incluyendo promoción y patrocinio incluyendo nuevos productos de tabaco calentados. Luego oiríamos de parte de Lilia Olefir Advocacy Center of Life de Ucrania quien presentará sobre el uso que hizo la industria de la pandemia como un argumento para combatir los impuestos en Ucrania. Lilia Olefir es la directora ejecutiva de la ONG Advocacy Center of Life desde 2017 Lilia y su equipo abogan por la implementación de la convención marco para el control del trabajo de la OMS en Ucrania que tiene el propósito de aumentar los impuestos sobre el tabaco adoptar una prohibición total sobre la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y una amplia legislación libre de humo realizando campañas en medios masivos y denunciando y combatiendo la interferencia de la industria del tabaco en políticas de salud pública. Finalmente oiremos de parte de Erick Antonio Ochoa de parte de Salud Justa México sobre los esfuerzos de la industria para fijar precios y comercializar productos durante la pandemia. Erick Antonio Ochoa tiene un grado en ciencia política y una maestría en política pública de administración. Ha participado como coordinador de asesores para la presidencia en procesos parlamentarios y políticos desde 2003 a 2009 ante el Congreso de Ciudad de México entre 2010 y 2018 fue director de iniciativas para el control del tabaco en la Fundación Cardíaca Interamericana en México y en la actualidad se desempeña como director de salud injusta en México. Entonces los dejo con Debra. Gracias. Durante décadas las empresas de tabaco han explotado las crisis para cumplir sus objetivos desde desastres naturales hasta crisis de la salud. Momentos de crisis en movimientos de cambio social. Las tabacaleras han aprovechado estos momentos para su beneficio y pienso que es un contexto muy importante para el que hemos visto de parte de estas empresas recientemente durante los brotes recientes de la pandemia de la COVID-19. Aunque esto tiene que ver con el momento preciso sus tácticas forman parte de una práctica trillada de muchos años de las tabacaleras. O voy a hablar de las tácticas que hemos observado por parte de las grandes tabacaleras explotando la COVID-19 que corresponden a cuatro categorías. Primero que todo difundir la desinformación usar la COVID-19 para comercializar productos promoción de su reputación donde fueron caracterizadas entre comillas como responsabilidad social corporativa y cabildeo. Se observó esto en varios países no es una lista consensuda la que voy a compartir solo para ilustrar lo que ha pasado en varios lugares. La primera táctica que vimos realmente fue al comienzo de la COVID-19 fue la desinformación. Hecho. COVID-19 ataca los pulmones y los comportamientos que debilitan los pulmones hacen que los individuos que contraen el virus estén en un mayor riesgo de resultados negativos. Solo por lo que pasó con el virus en 2019 en China, la investigación engañosa sugería que esto se estaba publicando en distintos medios y redes en China. Los defensores de salud pública trabajaron con el gobierno para contrarrestar lo que se estaba difundiendo, pero la actividad presagió lo que se iba a ver en los meses posteriores. Este artículo con vínculos con la industria del tabaco citados por los defensores con lo que resalto aquí, escogiendo por conveniencia esto y sacados de contexto. Hay un par de otros artículos, muchos de los cuales se presentaron como artículos de investigación supuestamente revisados por pares en los medios. Muchos fueron publicaciones con vínculos financieros con tabacaleras que se enfocaban en en el público general y en los medios. Estos artículos durante varios meses tenían que ver con fumadores y vapeadores que donde se hablaba acerca del mayor riesgo que tenían. También vimos campaña de desinformación apalancando la promoción de estos productos diciendo que los cigarrillos electrónicos mantenían al neumólogo alejado entre comillas. Otro ejemplo de temas asociados al confinamiento. Fumadores en cuarentena por parte de British American Tobacco en particular acá estaban empezando a promover sus productos justo antes de la pandemia y luego incorporaron la desinformación en esta oportunidad en historias como por ejemplo la que vemos en la República Checa. Observen lo que resalté debajo de la imagen a la izquierda donde dice que de pronto es tiempo para mirar las alternativas de negotiva para no sobrecargar el sistema respiratorio. Este artículo se publicó más o menos cuando los funcionarios de salud pública estaban tratando de transmitir el mensaje de que cualquier comportamiento proveniente de los pulmones podría poner a los individuos en mayor riesgo para un resultado negativo en la COVID-19. También observamos diversos tipos de mercadeo de productos con temas de confinamiento. Aquí vemos los cigarrillos electrónicos de British American Tobacco en México que tuvo mucha publicidad utilizando Vibe como parte de la rutina de quedarse en casa. Otro que vemos en el centro de las imágenes corresponde a un parche de nicotina que se llama Vilo ofrecido por British American Tobacco hablando de la experiencia de trabajar de este caso. Alguien lo compartió con nosotros si no, no nos hubiéramos enterado. Esto tiene que ver con ICOs, un producto de tabaco calentado donde le enviaban textos, mensajes a las personas en el Líbano animándolos a formar parte de una lista de espera para poder obtener más adelante el producto nuevo de ICOs cuando la pandemia lo permitiera, cuando pudieran abrir las tiendas. Aquí vemos en Nueva Zelanda otro ejemplo de un cigarrillo electrónico animando su uso en casa porque no utilizar Vibe en casa. Este corresponde a Grecia tal vez, sí, a Grecia, British American Tobacco, el cigarrillo electrónico Glow. También, también vimos varias actividades en torno a este producto, ciertamente incorporando referencias a quedarse en casa. Vimos conciertos virtuales en línea patrocinados por marcas de tabaco y cigarrillos electrónicos. Esto corresponde Azerbaiyán, aquí uno más, otro parche de nicotina, esto es en Kenia, con la idea también de que al quedarse en casa pueden hacer uso de estos productos. Aquí, cuando se habla de personas muy sedentarias promoviendo los parches de nicotina, en ese caso, también empezamos a ver publicidad que empezaba a incorporar otros temas asociados a la COVID-19. Aquí vemos las mascarillas, el equipo de protección personal, algunas de estas empresas las usaban en la publicidad y no solo las usaban en sus anuncios de publicidad, sino que también las daban como regalo cuando adquirían productos de tabaco. Aquí podemos ver un ejemplo en Kazajstán. Se estaba promoviendo el obsequio de un desinfectante de manos con la compra de GLOW, que es un producto de tabaco calentado de British American Tobacco. Esto es en Estados Unidos promoviendo regalos de equipo de protección personal, mascarillas, con la compra de sus productos. De nuevo, uno más. Aquí también en Estados Unidos, los obsequios de desinfectantes con la compra de estos productos de tabaco. También empezamos a ver la promoción de descuentos, bien sea descuentos o entregas gratuitas de estos productos. Estas promociones se estaban dando en redes sociales. También se presentaban en las páginas web de los productos. Se ofrecía un descuento por la compra de sus productos. Esto corresponde a EICO, producto de tabaco calentado en Canadá, que se estaban aquí obviando las leyes de verificación de la edad para adquirir estos productos para poder entregarlos en casa mediante una lista de contacto y estaban ignorando el requisito por ley de la edad reglamentaria mínima para adquirir estos productos. También vimos promoción de su reputación de parte de las tabacaleras. Este se enfoca en los esfuerzos filosóficos en los cuales participaban en varios países. Otra promoción interesante que usaron las tabacaleras más que todo British American Tobacco fue promocionar la idea de que el tabaco o que estaban invirtiendo en la investigación para las vacunas contra COVID-19 utilizando las plantas donde fabricaban tabaco con ese fin. Finalmente vimos esfuerzos de cabildeo varios esfuerzos para mantener abiertas las tiendas que fueran consideradas negocios esenciales. Ven que aquí puse unas flechas refiriéndose a los mensajes que identificamos haciendo referencia a los artículos de la doctora Farsalinos que vimos anteriormente. Otros ejemplos para presionar el hecho de que clasificaran las tabacaleras y las ventas como negocios esenciales y permaneceran abiertas durante el confinamiento. El último ejemplo de cabildeo es el caso de varias tabacaleras que utilizaron esto como el momento para retrasar la aprobación de leyes o regulaciones reglamentos políticas retrasando también las audiencias sobre el debate de políticas. Vimos que muchas tabacaleras en muchos países intentaron hacer uso de este momento para retrasar los avances en salud pública. Entonces, le voy a ceder la palabra a mi colega Ramona Brad. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a tratar de dar un ejemplo de Rumania que son las mismas tácticas que utiliza la industria tabacalera en Rumania durante la COVID-19. Creo que de cierta manera nos queda muy claro que en el mejor de los tiempos el tabaco siempre ha sido identificado como algo que trata de transmitir desarrollo, pero las acciones de la industria tabacalera cada vez están más afectando la sociedad. Es el principio de que hay un conflicto irreconciliable entre el tabaco y la sociedad civil y la salud civil. Es algo que se ha evidenciado mucho durante la pandemia. La industria tabacalera no está utilizando nada nuevo en la pandemia. Lo que sí es nuevo es que cada vez hay una mayor división entre las acciones de las tabacaleras y la salud pública. Digamos que cada vez hay una diferencia moral y ética mayor. En Rumania hemos tenido muchísimas tácticas de la industria tabacalera durante el COVID-19. las que ya mencionó Debra pero elegí unas que creo que son las que más preocupación generan cuando hablamos de los objetivos de la salud pública que van descarrilando el debate científico creando dudas y controversias y confusión. Esto cada vez es más evidente durante el COVID-19 a través de manera intencional presentar tabaco estudios falsos generando gran controversia sobre la nicotina y los pacientes que fuman y tiene esta gráfica aquí porque me parece que captura de manera perfecta las diferencias estas salidas muestra el sentimiento público sobre promover la industria de tabaco y de vaping durante los primeros seis meses de la pandemia y lo que muestra desafortunadamente es como perdimos una oportunidad para generar conciencia y educación en el público en el momento de mayor preocupación. Una oportunidad que la industria tabacalera no dudó de coger y no dudó en explotar desde luego para su ventaja a través de manipulación y sus investigaciones equivocadas o que llevan a confusión. Las acciones de la industria tabacalera lo que hacen es desviar la ciencia en Romania se enfocan en la controversia de la nicotina que ya oyeron por parte de Debra y se enfocan en los potenciales beneficios de los fumadores para no contagiarse. La responsabilidad social corporativa es el segundo conjunto más grande de acciones estratégicas de la industria tabacalera durante el COVID-19 a través de una gran variedad de alianzas ya sea con instituciones de salud pública para entrar en una alianza con el Ministerio de Hacienda. de hecho tuvimos un intento de bloquear a la sociedad civil generando un precedente en Rumanía o la industria hospitalaria y con diferentes ONGs. De hecho la alianza más fuerte fue con el TMI con la Cruz Roja en Rumanía en donde el gasto para el sistema médico por la consecuencia de fumar es de 5 millones de dólares y la cantidad de personas que mueren y lo que hizo fue darle dinero a la Cruz Roja con el propósito específico de adquirir ventiladores y equipo de protección personal. En este caso específico de la ONG es muy importante resaltar que la Cruz Roja en Rumanía ha estado violando de manera flagrante sus propias políticas que prohíben alianzas con la industria tabacalera. La Cruz Roja en Rumanía también ha violado y no admitió la alineación estas alianzas con la Casa Matriz respecto a la sede de la Cruz Roja Internacional el Comité de la Cruz Roja Internacional es además es parte de la convención macro en la secretaría a través de la secretaría permitimos que ellos dijeran que no iban a repetir este tipo de alianza y también se comprometieron a no seguir promoviendo este tipo de alianzas en el espacio público. Voy a terminar mi intervención muy corta en este panel citando un corredor de maratón muy conocido que se llama Tibi Uxerio en donde cuando le preguntan si es duro correr el maratón y él lo que dice es cualquiera puede hacer tareas fáciles yo creo que todos los que nos involucramos en este control de productos de tabaco o en el alimento no creo que sea fácil pero si estamos dispuestos a enfrentarnos a los desafíos a los que nos vamos a enfrentar yo creo que aprender los aprendizajes de estos tiempos duros son herramientas que nos van a permitir alcanzar los objetivos relacionados con nuestras políticas bueno les agradezco muchísimo por su oportunidad de presentarles el ejemplo romano y ahora le voy a pasar el micrófono a Lilia Olefier hola yo soy Lilia soy la representante de Life Advocacy Center en Ucrania voy a hablarles sobre cómo enfrentar el COVID es un argumento para luchar en el año 2020 la industria tabacalera en Ucrania trató reducir los impuestos al tabaco y la táctica que utilizaron las tabacaleras son las siguientes para evitar la reforma tributaria un lobbying directo utilizando grupos fachadas y tomadores de decisiones para influenciar al Parlamento y al Congreso pagaron los medios investigación falsa presentaron diferentes proyectos de ley para reducir los impuestos en los productos de tabaco la industria tabacalera utilizaron un enfoque de garrota y zanahoria con respecto a la industria tabacalera para reducir este impuesto y de esta manera amenazaron al gobierno lograron reducir la inversión internacional y al mismo tiempo la industria tabacalera donó más de 400 mil dólares para luchar la pandemia del COVID-19 en Ucrania el PMI emitió una garantía una carta de garantía para el Ministerio de Hacienda prometiendo pagar 171 millones de dólares en los ingresos potenciales de este impuesto de productos de tabaco calentados es algo que desde luego tocó al Parlamento el director de esta tabacalera vino a Ucrania para tratar de convencer al presidente de no aumentar los impuestos con el fin de promover de proteger hicimos diferentes campañas para proteger la reforma tabacalera la reforma tributaria al tabaco y parte de esto nos aliamos con la Escuela de Economía de Kiev también entramos en alianzas con la Organización Mundial de la Salud y involucramos al Banco Mundial Líderes de Opinión en los Medios involucramos campeones de política para hacerle un llamado al Parlamento sobre la reducción de impuestos y tratamos de exponer los falsos testimonios de la industria tabacalera para para demostrar cómo la industria tabacalera actúa y lo que hace para frenar la política tributaria a la industria tabacalera y de esta manera mostramos cómo de manera muy agresiva les venden a los a los chicos los productos de tabaco calentado lecciones aprendidas para nosotros es que el gobierno pudo ampliar la coalición al mismo tiempo es muy importante trabajar directamente con hacedores de política dándoles evidencia evidenciando estos mensajes que son los mensajes y la política que están disponibles 24 horas al día 7 días a la semana desarrollar investigaciones de análisis y involucrando al banco mundial y la organización mundial de la salud así como hacer análisis de las publicidades hacer comunicaciones estratégicas para llegar a un consenso y desarrollar y sostener nuevas alianzas con economistas famosos al igual que médicos o líderes de opinión influenciadores para no permitir el aumento y desde luego generar la conciencia en quienes toman decisiones de que aumentar los impuestos sobre los productos de tabaco es algo que funciona y que es una estrategia gana gana Lilia muchas gracias ahora le vamos a pasar el micrófono a Erick Antonio Ochoa de Celijusta en México soy Erick Antonio Ochoa soy director general de salud Justa MX y yo les voy a hablar sobre los esfuerzos de la industria tabacalera para fijar precios y comercializar productos durante la pandemia voy a centrarme en las estrategias que hemos visto en los últimos meses en México la primera que es compartida yo creo con otros tipos de industrias es engañar al público en el caso de México hay publicaciones algunas incluso inserciones pagadas en la que sostienen que fumar no es un factor de riesgo asociado al COVID aunque se ha demostrado que si lo es que aumenta hasta el doble el riesgo de enfermar gravemente y entre jóvenes que tienen consumo dual incluso puede aumentar hasta siete veces por otra parte han difundido en los grandes medios de comunicación un estudio que concluye que entre los hospitalizados con COVID-19 en promedio hay un número inferior de fumadores por lo que se le atribuye un efecto protector de la nicotina este estudio que ha sido revisado por pares se le han encontrado múltiples debilidades por otra parte la industria tabacalera pretende ser o quiere venderse como parte de la solución y buscan crear una imagen positiva anunciando públicamente que están comprometidos con el desarrollo de vacunas para COVID-19 más en el caso de México hay acciones de marketing como supuesta responsabilidad social corporativa en las dos entidades en donde Philip Morris y British American Tabacco tienen su sede que es Jalisco y Nuevo León respectivamente ellos han entregado equipo médico equipo de protección también para los médicos para todo el personal médico y han hecho eventos públicos que nosotros hemos documentado y denunciado la tercera estrategia es usar el confinamiento para promover nuevos productos en el caso de VIVE hay comos predefinidos en los que se pueden seleccionar la cantidad de productos elegir los sabores y los niveles de nicotina recordemos que en VIVE hay productos que tienen sales de nicotina que son más adictivos y al final te aparece un descuento automáticamente en el caso de Philly Morris México ellos tienen un programa de lealtad en el que tú si eres fumador y ya empezaste a consumir Aicus que es el nuevo producto que están promoviendo y si convences a un amigo a una persona un familiar que también utilice Aicus te dan tanto a ti como a la persona que convenzas un regalo de 600 pesos mexicanos que es el equivalente a 30 dólares de descuento para tu próxima compra la estrategia número 3 que es muy importante es la reducción de precios la reducción más brutal que hemos visto de los productos es la de VIVE en la que un dispositivo con cartucho que a comienzos de la pandemia te costaba alrededor de 30 dólares hoy te cuesta 5 dólares y esto lo está aprovechando muy bien la industria además aumentaron los servicios de entrega a domicilio en México incluso detectamos que Philip Morris si tú ponías tus datos en una en la en la página de internet del nuevo producto que es Aicus ellos podían enviarte un demostrador hasta tu domicilio que te podía prestar el dispositivo para que tú te quedaras con él unos 15 días y al final recibías un descuento de alrededor de 20 dólares en la compra de tu primer kit de Aicus que incluía tanto el cartucho como el dispositivo eso también nos pareció que era muy desafortunado no solamente por los la promoción que hacían de este nuevo producto en el caso de México es un producto que si es legal pero que su comercialización todavía no cumple con todos los requisitos no hay un impuesto específico tampoco para este producto y en el caso de Vibe por ejemplo ahí sí como es un cigarro electrónico esos están actualmente prohibidos por la legislación vigente hay una estrategia en la que también especialmente Aicus tanto por Facebook como por correo electrónico se montaron sobre el mensaje principal del gobierno federal el mensaje principal del gobierno federal era quédate en casa en el caso de Aicus sacaron los mensajes cuídate nos importas o motivos para quedarte en casa esta es una estrategia la estrategia número 6 de una campaña que ellos empezaron alrededor de septiembre del año pasado pero que han potenciado en febrero en los primeros meses de este 2021 Philip Morris desplegó un mural artístico con alrededor de 300 encendedores en donde cada uno de esos encendedores representa un fumador que supuestamente ha dejado de fumar para empezar a consumir Aicus este mural se desplegó en Plaza Carso que es una de las plazas más importantes en Ciudad de México cuyo dueño es Carlos Slim el hombre más rico de México y hasta hace dos años dos o tres años era director de asuntos regulatorios de Philip Morris International este hombre todavía sigue con las manos metidas en la industria finalmente les dejo mis datos personales por cualquier pregunta que ustedes tengan o comentarios sobre mi presentación y recordarles también que en julio del año pasado nuestra organización que es Salud Justa junto con otras cinco organizaciones nacionales además de socios regionales e internacionales sacamos el reporte desenmascarando la industria tabacalera en América Latina un reporte regional de seis países les dejo el enlace y estoy a sus órdenes muchísimas gracias ahora pasamos a la segunda parte de la sección en relación de cómo las grandes industrias de tabaco y de bebidas azucaradas socavan en la salud pública vamos a oír sobre de los diferentes expertos alrededor del mundo primero vamos a oír de Holly Wong del GHI sobre la táctica de la industria alimentaria que actúa sobre GHI y vamos a hablar de su informe sobre el COVID-19 ella lidera el programa de política y también da la dirección estratégica de nuestros esfuerzos para mejorar el entorno de política de nutrición y salud en países claves ella tiene más de 25 años de experiencia en salud global que van desde política investigación y abogacía antes de unirse a la GHI estuvo nombrada por la administración Obama fue líder de programas de política y de grupos de salud del sector público y privado y economistas de salud con el desarrollo internacional también vamos a tener a Simón Vaquera del Instituto Nacional de Salud Pública en México que va a compartir con nosotros lecciones aprendidas de la interferencia de la industria en la implementación de las etiquetas de advertencia de empaque él es médico en la Universidad de Boston es miembro de la Academia Nacional de Medicina y autor de más de 350 publicaciones científicas y también de un libro ha recibido diferentes premios de universidades de la Organización Panamérica de la Salud y del gobierno mexicano por su trabajo en el desarrollo de políticas de salud pública en ese momento es director del Centro de Investigación de Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y tal luego oiremos a Sara Ribacove en el Centro de Ciencia de Interés Público en los Estados Unidos ella va a compartir con nosotros un caso de estudio sobre el monitoreo de la de la publicidad dirigida a jóvenes y la red Sara es una socia de política senior en el Centro de Interés Público enfocado en reducir la publicidad dirigida a niños y mejorar la calidad de alimentos para los niños en los restaurantes antes de unirse a esta CSPI en 2015 ella trabajó en la red de recuperar los alimentos es una organización gubernamental que trabaja en reducir el hambre ella en este momento está estudiando en Georgetown University en donde está haciendo una maestría hizo su diploma en la Universidad de Rochester en salud pública y finalmente vamos a Carolina Pineros de Red Papás en Colombia que va a compartir la respuesta de la de las organizaciones de la sociedad civil respecto a las grandes industrias de alimento en Colombia durante la pandemia ella es ingeniero industrial con especialización en desarrollo personal y de familia fue una de las fundadoras de Red Papás de la asociación de padres de la montaña eso fue febrero de 2003 y desde abril de 2004 ha sido directora ejecutiva de Red Papás antes de esto estaba involucrada en diferentes actividades relacionadas con trabajo social y servicio social entonces permítame pasarle la palabra a Holly bueno muchas gracias Lorena ahora vamos a pasar del tabaco a productos ultraprocesados pero vamos a ver que se repite la historia de lo que acabamos de vivir del lado del tabaco hace exactamente un año en marzo del 2020 cuando empezó la pandemia comenzamos a ver ejemplos de cómo las respondían las empresas de comidas y bebidas mostrándose de un lado muy amable pero lo que vimos fue que muchas de estas buenas acciones de la industria no eran simplemente una respuesta tradicional a un desastre sino que estaban aprovechándose del COVID-19 y estaban utilizándolo como una oportunidad para vender más de sus productos productos que no son saludables y también para construir una narrativa alrededor de las corporaciones grandes corporaciones productoras de alimentos y una de los nosotros lo que hicimos fue buscar y recolectar más de 300 ejemplos en un periodo de 5 años de 5 meses no fue un estudio completo sino una muestra limitada pero lo que vimos fue un patrón muy consistente en los diferentes países no era solamente una acción o dos eran estrategias muy amplias y generales de estas empresas en términos de los hallazgos en el reporte que publicamos en noviembre pasado las compañías productoras alimentarias grandes estaban empeorando el tema de obesidad y lo hacen a través de mercadeo engañoso estas compañías se posicionan a ellos y a sus productos como esenciales en algunos casos de manera engañosa dicen que sus productos aumentan mejoran el sistema inmune y engañan al público haciendo una confusión entre salud alimentaria y salud alimentos saludables y se presentan al público como un aliado y como una voz legítima sobre temas de salud en muchos casos utilizaron campañas de mercadeo para promover el consumo de productos no saludables enlazándolos con temas de caridad también donaron alimentos y otros artículos a comunidades que los necesitaban a programas de alivio de los gobiernos y para las poblaciones vulnerables que ya tienen diferentes tipos de desnutrición estas donaciones lo único que hacen es agravar la situación por la comida chatarra y estos alimentos gratis finalmente las compañías estaban mostrando sus iniciativas de responsabilidad social corporativa al público pero detrás de las escenas muchas veces iban en contra de las políticas de la salud desde noviembre cuando lanzamos el informe la situación de COVID persiste y nosotros continuamos viendo las prácticas similares de la industria de bebidas y alimentos en términos de cómo han promovido su posición en México por ejemplo Coca-Cola dice que ha preservado el acceso al agua a millones de mexicanos pero la investigación lo que demuestra es que el país en la empresa utiliza agua utiliza 32 millones de agua de litros de agua al año aquí vemos cómo de Coca-Cola en el mapa en los puntos azules extrae agua del subsuelo ellos venden sus productos como esenciales y mantienen sus plantas mantuvieron sus plantas abiertas aparte a pesar del confinamiento y ahora argumentan que sus empleados tienen que ser vacunados antes que otros para que sus productos puedan mantenerse en los estantes en Colombia Penalco ha estado pidiendo vacunas para sus empleados y en el Brasil Coca-Cola puso esa foto en Instagram mostrando que la industria de bebidas y alimentos está trabajando para mantener sus productos en los estantes también hemos visto amenazas continuas a través de enfocarse a niños Nestlé continúa por ejemplo donando productos ultraprocesados y se ha aliado con agencias gubernamentales para tener presencia en las escuelas incluyendo por este programa activo en Vietnam en donde se aliaron con el Ministerio de Educación para promover deportes escolares y asegurarse de que sus productos estén allí Nestlé para niños más saludables que es una iniciativa global con una gran presencia en Latinoamérica también incluye en nutrición educación alimentaria en las escuelas su enfoque es una oportunidad de publicidad animando a los niños a cocinar con los papás para lo que en realidad significa cocinar con productos muy dulces y aunque el enfoque es que haya más verduras y vegetales el enfoque parece ser incluirlos a los productos ultraprocesados entonces como redirigieron sus estrategias de mercadeo y de publicidad Coca-Cola por ejemplo la campaña comparte una Coca-Cola está dedicada a los héroes de las vacaciones a los primeros a los educadores personal de salud aquellas personas a quienes les debemos algo pero tal vez no un producto no saludable en Guatemala por ejemplo Nestlé lanzó la promoción volver al colegio con Mickey y sus amigos enlazando sus productos de cereales ultraprocesados con productos para las escuelas y seguimos viendo amenazas de la industria a la política de salud en Uruguay por ejemplo la política debía entrar en lugar debía entrar en funcionamiento para tener el etiquetado frontal en febrero de este año los cambios los implementó el ministro de industria sin haber hecho ningún tipo de consulta sin haber consultado con el ministro de salud y sin ningún tipo de evidencia científica de que eso era posible en México con las nuevas regulaciones de advertencia de etiqueta frontal las tuvieron que retirar por ejemplo el muñequito el osito de bimbo lo retiraron del empaque pero la compañía logró evitar la regulación poniendo el muñequito directamente en el producto y no en el empaque y finalmente en Argentina en donde una ley está avanzando la industria está haciendo está criticando muchísimo estas regulaciones culpando los alimentos sin ver cómo encajan en la dieta ¿cuáles son las implicaciones de los esfuerzos de la industria a través de las donaciones y esta responsabilidad corporativa? recientemente una firma lo que dice una empresa lo que dice es que el negocio es más importante que los gobiernos y que los está esperando que las empresas vienen en el vacío que están dejando los gobiernos y de manera muy preocupante pareciera como si las empresas son la única institución en ese momento que son competentes y eso aparentemente y que son éticos y eso aparentemente no le aplica a los gobiernos y finalmente lo que vimos es que el año pasado quedaron las grandes corporaciones de productores alimentarios como los buenos muchas veces lo que se vio es que están tratando de evitar la crisis económica enfocados en la crisis de salud ellos han aprovechado se han apalancado de esto para promover sus productos las políticas ya se autodenominan buenos ciudadanos corporativos que están contribuyendo a malas a una mala alimentación propagandas de mala alimentación ellos la situación la crisis alimentaria que ya existía se empeoró por eso ellos se han visto y se han mostrado al público como socios del gobierno y se posicionan como si tuvieran una salud una voz pública pero de hecho lo que están haciendo es armar su influencia política para servir sus propios intereses en lugar de la salud pública qué podemos hacer cómo podemos proteger la salud pública respondiendo al mismo tiempo a la situación en primer lugar tener protocolos implementados para ayudar a regular las donaciones que están sucediendo en estas emergencias en segundo lugar implementar políticas de salud de alimentos saludables basados en evidencia por ejemplo a través de estas etiquetas frontales de advertencia dándole una mejor información a los usuarios y en tercer lugar debemos asegurarnos de que no haya conflicto de interés la industria es una parte de interés ahí no puede tener una voz y no debe poder tener una influencia sobre los hacedores de políticas gubernamentales así que muchas gracias voy a parar por aquí y le voy a pasar y le paso el micrófono a Simón muchas gracias fue una buena presentación por este maravilloso simposio respecto a lo que ha sucedido con México con la implementación del etiquetado frontal de advertencia que es una estrategia que constituyó uno de los componentes importantes de la política de prevención de obesidad en los países latinoamericanos permítanme comenzar diciéndoles que México se enfrenta en este momento una emergencia natural de los que representan el 80% de todas las muertes tenemos 100.000 muertes únicamente por diabetes y 40.000 atribuidas al consumo de bebidas azucaradas uno de los países con el mayor consumo de productos ultraprocesados que representa un alto costo para nuestra nación más del 6% del producto interno bruto desde comienzos de 2007 un informe conjunto con el instituto de medicina de Estados Unidos y mi instituto concluyó que los sistemas de etiquetado frontal de advertencia son una herramienta poderosa para mejorar y para orientar las opciones de los consumidores a tomar opciones más saludables desde entonces hemos trabajado en distintas opciones no obstante en 2010 la industria alimentaria desarrolló los GDAs los símbolos que vemos arriba en la imagen empezaron a promoverlos y a cabildear muy activamente entre los tomadores de decisiones y empezaron a utilizarlos como una herramienta voluntaria en sus etiquetados frontales de advertencia en 2011 comprobamos que este sistema era engañoso y que no se entendía muy bien ni siquiera por los estudiantes de nutrición en 2014 Chile desarrolló un sistema de etiquetado frontal muy interesante y muy creativo octágonos de color negro que advertían sobre los ingredientes se promovieron los GDAs para volverlos obligatorios como una norma esto fue muy bueno para los académicos porque coherentemente se estaba viendo que no se habían entendido muy bien en 2016 el gobierno declaró una alerta epidemiológica y mostramos en un estudio de múltiples países que las advertencias usadas en Chile se entendían muy bien por parte de los niños en cuatro países entonces en 2018 formamos un comité de expertos que le recomendó al gobierno reemplazar los GDAs promovidos por la industria por un sistema similar usado en Chile en 2018 con el cambio de gobierno logramos promover y cambiar las leyes y las normas de manera que un sistema de advertencia fuera aprobado que se inició en 2020 en su primera etapa podemos ver acá el sistema de etiquetado que tiene cinco octágonos para calorías azúcares sodio grasas saturadas y grasas trans y advierte acerca de edulcorantes y productos de cafeína en el caso de los niños aquí vemos la implementación es muy fácil de ver en los productos no saludables esto es algo de lo cual nos sentimos muy felices como ya se mencionó hay algunas estrategias que la industria usa para obviar esas regulaciones este sistema ayudará a los consumidores a tomar opciones más saludables nos parece que esto va a suceder muy pronto y vamos a poder evaluarlo como lo hizo Chile ya de hecho estamos viendo como cientos de productos se están reformulando para disminuir el número de etiquetas de advertencia frontales en los productos identificamos muchas tácticas de la industria se trató de un proceso muy complejo tomó más de 13 años poder implementarlo y a nivel legislativo un cabildío muy agresivo durante el proceso de la ley general incluyendo foros contratar estudios con patrocinadores eventos y expertos de otros países para decir que el etiquetado frontal de advertencia no era bueno para la economía y no y que no había prueba de que fuera a funcionar a nivel ejecutivo hubo oposición en el proceso regulatorio a niveles muy altos los vicepresidentes financieros como el de Coca-Cola visitaron al presidente para hablar de las oportunidades que tiene el país para el desarrollo a nivel judicial hay más de 60 casos legales en contra del etiquetado frontal de advertencia principalmente provenientes de empresas transnacionales también a nivel de la sociedad civil hay amenazas y se está desacreditando lo que apoya esta iniciativa están aprovechándose de la polarización actual en la sociedad por la COVID-19 etcétera etcétera para criticar esto como una acción ineficiente de parte del gobierno esto se pudo neutralizar con varios informes códigos de ética con la academia y invitando a profesionales a interesarse ya para poder tener políticas basadas en evidencia y no y que no participaran en eventos con patrocinadores hemos documentado esto también en revistas de muy alto nivel entonces ya para concluir pienso que el éxito hasta este momento en México ha sido una respuesta muy bien coordinada entre los gobiernos la academia y la sociedad civil no siempre sucede así aunque esta administración ha dado una ventana de oportunidad para hacerlo y desde luego el apoyo de organizaciones internacionales como la OMS UNICEF etcétera es de suma importancia así como de otros países de la región quienes cuentan con experiencias similares quiero concluir diciéndoles que por mi experiencia en estos últimos 13 años estamos llegando a concluir que el desafío más importante para prevenir la obesidad y implementar programas y políticas en México y en el mundo es la interferencia de la industria y en los esfuerzos y en regulatorios y de política hay muchas oportunidades una de ellas es construir una cultura de ética y de concientización entre los profesionales estar conscientes de que estas soluciones se pueden replicar en países de ingresos medios y bajos y con el código de ética esperamos poder trabajar en otros países de América Latina y a nivel internacional sabemos que estas soluciones no requieren tecnologías costosas no son vacunas pero son igualmente efectivas para mejorar la salud dicho esto termino mi presentación y ahora le quiero ceder la palabra a Sara gracias gracias por la invitación soy asociada de política senior en el Center for Science in the Public Interest nos enfocamos en política alimentaria de salud en Estados Unidos hoy quiero hablarles acerca de una categoría específica del mercado de alimentos y bebidas para niños que nos preocupa y nos ha estado preocupando mucho desde que se inició la pandemia hace un año las escuelas pasaron al aprendizaje virtual los estudiantes y los profesores se tuvieron que adaptar muy rápidamente con esta transición las plataformas de educación digital incluyendo sitios web y aplicaciones se convirtieron en un componente crítico para el ambiente de aula virtual estas plataformas de aprendizaje virtual a las cuales tienen acceso los alumnos no son nada nuevo para las escuelas son una parte importante de cómo aprenden los niños y de hecho se están implementando desde hace mucho en los sistemas educativos de Estados Unidos sin embargo lo que nos preocupa en este caso es la exposición mayor que tienen a la comercialización de comida chatarra las empresas de alimentos y bebidas ya estaban bien posicionadas para aprovecharse del aprendizaje virtual las escuelas deben ser un lugar seguro para que los niños aprendieran libres de publicidad aprendiendo independientemente si aprenden en la escuela o en sus casas aquí vemos dos ejemplos de los tipos de avisos que las empresas usan en estas plataformas esto sí en 2020 se encontró que el 60% de estas plataformas contenían publicidad o no tenían políticas para controlar la publicidad muchas de estas mucha de esta publicidad es preocupante que comercializan las opciones de alimentos y bebidas que afectan la dieta y la salud de los niños los niños son muy vulnerables a la comercialización de alimentos y bebidas porque a veces no pueden entender el propósito persuasivo o las consecuencias de lo que elijan en cuanto a alimentos y bebidas nosotros nos preocupamos por lo que sucede con estas plataformas en particular por la variación exposición con base en la capacidad de poder pagar algunas de las plataformas promocionan versiones libres de sus sitios mediante suscripciones pagas sin embargo no todo el mundo lo puede pagar potencialmente lleva a un nivel de exposición diferente a comida chatarra lo que exacerba la disparidad entre la sociedad vamos a hablar de qué hicimos nosotros para intentar abordar estas inquietudes en el verano nos acercamos a varias empresas que tenían publicidad en estas plataformas para que intentaran detenerse de las tres que participan en CFBA y una iniciativa de publicidad para niños en Estados Unidos acordaron sacar sus avisos con referencia a estos sitios específicos también nos acercamos a a las empresas que promocionan sus productos en estos sitios fue un muy buen primer paso pero el compromiso solamente cubría las empresas que voluntariamente participaron en el programa y solo hasta finales de 2020 desde entonces se logró extenderlo hasta el año escolar de 2020 2021 sin embargo seguimos muy preocupados por la falta de transparencia en el compromiso autorregulador sabemos que en algún momento cuando sea seguro todos los niños van a poder volver a las escuelas físicamente cuando esto suceda esperamos que las plataformas digitales formen parte del currículo escolar necesitamos una mayor transparencia de parte de las empresas y de CFBI y un mayor compromiso de todos y Estados el departamento de agricultura también juega un papel importante ya de hecho hay políticas que prohíben este tipo de felicidad veamos una carta a la departamento de agricultura de Estados Unidas hablando acerca de estos temas la agencia puede ser esto emitiendo advertencias emitiendo políticas y y mediante los equipos y los las formas remotas de aprendizaje y el material digital que estandariza todo el material y también los siguientes pasos van a ser firmar una carta pública donde se va a tener más control nosotros creemos que es posible crear un entorno de aprendizaje seguro que no contenga publicidad de alimentos y bebidas y he incluido acá el sitio en la web en la parte de abajo y mi información ahora les cedo la palabra a Carolina Piñeros gracias algunas acciones desde las sociedades de la sociedad civil en Colombia durante este tiempo en Colombia el 23 de marzo el confinamiento es la decisión del gobierno y ahí empezamos a ver como dijeron algunos periodistas que la industria de productos super procesados se puso la capa de héroes como ahora nos lo decía Holly es una práctica que ocurrió en varias partes a través de algunas maneras una es a través del mismo gobierno que se prestaba en muchas ocasiones para que estas empresas posicionaran sus marcas y sus productos como unos salvadores de las poblaciones vulnerables en este momento haciendo publicidad inclusive a través de las plataformas del gobierno y en otras oportunidades a través de las mismas de las campañas propias de estas industrias las organizaciones de la sociedad civil en este momento que decidimos monitorear esas acciones de la industria y monitorear esas acciones del gobierno asimismo empezamos a entender que había unas recomendaciones internacionales de UNICEF de la FAO de Naciones Unidas y por otro lado también solicitamos investigaciones de estas empresas de compañías participantes precisamente en estas campañas y hicimos también varios cuestionamientos al Estado al respecto ¿qué acciones específicas pudimos realizar? activamos una estrategia digital que se llamó No Dones Chatarra la campaña en Colombia que promueve precisamente la ley comidas chatarra se llama No Comas Más Mentiras en ese sentido seguimos con la misma línea y empezamos a decirle a esta industria No Dones Chatarra diseñamos adicionalmente basado en estas recomendaciones internacionales un protocolo para las donaciones que pues básicamente lo que pretendíamos hacer con esto es entregárselo al gobierno nacional y a los gobiernos en las diferentes regiones de Colombia para que precisamente pudieran saber cómo permitir qué tipo de donaciones se podían entregar a las poblaciones y cuáles no y gracias a esto el gobierno nacional el ministerio de salud específicamente emite unos lineamientos y unas recomendaciones no exactamente como lo hubiéramos querido pero de todas maneras salen unos lineamientos que ya empiezan a encauzar un poco qué era lo que se podía entregar vía donaciones adicionalmente se hicieron denuncias a los organismos de control y al reportero de Naciones Unidas a la salud voy a darles algunos ejemplos de 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 lo que de lo que vimos en Colombia aquí hay algo de lo que pudimos sacar en redes sociales aquí pueden ver en este ejemplo específicamente algo en el que Red Papás estaba haciendo una denuncia a través de sus redes de una donación de una fórmula infantil que se llama Enfagro como parte de una estrategia realmente de ventas y Fian Colombia también en sus redes sociales estaba realmente reconociendo lo que sí eran las verdaderas donaciones y aportes que hizo el sector del campesinado en Colombia otra organización de la sociedad civil de justicia sacó un artículo también en el periódico El Tiempo hablando sobre las inconvenientes donaciones de las empresas de productos ultraprocesados y así mismo Red Papás a través también de toda una campaña con los medios con los periodistas hicimos ese llamado a no donar más comida chatarra y esto mismo se pudo mover a través de las redes sociales y las plataformas también de los medios en Colombia y aquí podemos ver también el despliegue que tuvo en medios la situación que denunció una organización de la sociedad civil Cajar en Colombia que solicitó a Naciones Unidas intervenir en la entrega de estos mercados que a su vez contenían esta comida estos productos no saludables esta comida chatarra eso es para dar un ejemplo de lo que fue rápidamente esta estrategia en Colombia de no dones chatarra y como las organizaciones de la sociedad civil nos pudimos unir en este sentido muchas gracias gracias a todos los panelistas de esta maravillosa sesión ahora queremos invitarlos a que abran sus cámaras y queremos invitarlos a participar en una sesión de preguntas y respuestas con respecto a las principales reflexiones de todas estas presentaciones y lo que trajeron a colación la primera pregunta que les queríamos plantear es cuáles son los principales puntos comunes que identificaron entre las grandes tabacaleras y las grandes empresas de alimentos y bebidas ya vieron las distintas estrategias y queremos explorar junto con ustedes cuáles son esos puntos comunes entre estas dos grandes corporaciones quizás simón quiera iniciar la conversación puesto que tiene muchísima experiencia con el tabaco pero también con la industria de alimentos y bebidas pienso que para nosotros quienes trabajamos con el lado de los alimentos ha sido maravilloso aprender acerca de la experiencia con el tabaco es casi una copia al carbón de lo que ha estado sucediendo en México lo que yo observo son muchas discusiones a muy alto nivel independientemente de si uno hace las cosas a través de la ley de un proceso natural se acostumbraron a hablar y a discutir acerca de esto en sus agendas de interés al más alto nivel a nivel presidencial con los ministerios entonces es una enorme desventaja además pienso que lo otro que es muy complejo son los recursos para poder pagar y controlar la narrativa en los medios pero también ante los líderes de opinión con respecto a la ciencia y las y los distintos espacios de debate de política pienso que debe haber algún mecanismo como metas como regulaciones para intentar reducir el impacto de estas estrategias yo sé que estas son únicamente las que se me acaban de venir a la mente en este momento muy buena pregunta gracias Simón hay más comentarios acerca de los puntos comunes que observaron entre estas dos grandes industrias quiero compartir algo si me lo permiten pienso que lo que quedó muy claro sabiendo un poco más acerca de la de la incidencia política alimentaria pero también teniendo que ver con el tabaco con lo que tiene que ver con el tabaco pienso que las dos industrias para trataron de legitimarse en esa situación y fue algo muy evidente en ese momento incluso para hablar específicamente del caso de responsabilidad social corporativa con el tabaco en Rumania hubo muchas sensibilidades obviamente asociadas al tema ético qué tan ético es para para un ministro de salud por ejemplo para volver al ejemplo de Rumania hacer una alianza con la industria del tabaco sabiendo por otra parte que carecen de los equipos que ellos estaban poniendo a su disposición bajo el contexto de la pandemia entonces incluso en cuanto a las políticas que se hicieron que se tratan de hacer en ese momento es difícil que tomen la decisión correcta si uno quiere equilibrar los dos pienso que lo que el doctor Barquera mencionó antes acerca de contar con códigos para la interferencia todo esto publicado con antelación ayudaría muchísimo más en momentos de crisis o de emergencias gracias Ramona Juan Carlos brevemente creo que creo que hay un elemento común en el comportamiento de las empresas de ambos sectores y lo mencionábamos en la introducción de esta conversación es el hecho de que cada vez la narrativa se agudiza más en términos de presentarse como actores claves e ineludibles en materia de la toma de decisiones sobre salud pública y en otros campos es un elemento que ha ido creciendo entonces eso nos permite ver cómo el sector empresarial está pasando de una situación que quizás era defensiva frente a la acción de las comunidades frente a la acción de los poderes sociales organizados de los académicos y las organizaciones defensoras de derechos humanos a un papel ofensivo en la medida en que construye una narrativa que además acompaña con una praxis concreta que es la captura corporativa en términos de que nada no se puede discutir nada sobre estos temas sin que ellos estén presentes y sin que su voz se tenga en cuenta para justo tomar esas decisiones de salud pública finales creo que es un elemento crucial que también pues demarca las líneas estratégicas hacia donde ellos van y hacia donde nosotros también tendremos que enfrentarlos gracias Juan Carlos Carolina gracias Juan Carlos los dejo con Carolina pues creo que hay un tema común y es que la capa de héroes se la pusieron las dos industrias y realmente lo que estaba pasando atrás de todo esto era un tema de publicidad y estaban posicionando sus productos de manera gravísima con las poblaciones más jóvenes con las niñas los niños y los adolescentes porque además creo que toda esta publicidad en el entorno digital pues seguramente tenemos una cantidad de cosas que no se han visto que no sabemos pero fue muy grave también pues todo lo que ocurrió por un lado mostrándose como los que estaban ayudando y salvando a la población pero por otro lado atacando a la población más vulnerable frente al consumo de estos productos de manera digamos diría yo soterrada gracias gracias Carolina Debra pienso que otra área en la cual seguimos obteniendo datos al respecto es como estas dos industrias se aprovecharon se aprovecharon del ánimo hacia las entregas en casa y el comercio en línea para poder promocionar sus productos para que estuvieran disponibles a nuevos públicos en esta situación de la pandemia las ventas las ventas en línea y las entregas por demanda han aumentado dramáticamente durante el último año y pienso que si miramos hacia adelante algo que vamos a tener considerar con estas dos industrias es cómo los reguladores realmente van a poder monitorear lo que sucede en estas plataformas asegurarse de que las regulaciones establezcan antes las que se establecieron antes del confinamiento logren equilibrar esto o controlarlo de aquí en adelante a partir de lo que han compartido todos ustedes y la legitimidad que ha logrado ganar la industria si uno escucha lo que ustedes acaban de compartir si vemos lo de las donaciones y la capa de aire o ser los buenos muchachos en medio de la pandemia para alguien que no sepa mucho acerca de estos temas la persona diría bueno pero pues qué es lo que está mal con lo que ellos hicieron por qué los llaman los chicos males por qué son malas las acciones de la responsabilidad social corporativa en medio de la pandemia si quieren compartirlo con nosotros entonces nos preguntábamos cómo podemos dejar en claro o cómo consideramos que estas prácticas corporativas afectan la salud pública y temas específicos asociados al control del trabajo pero también con la promoción de lo que están donando si están ayudando a la gente a darles comida entonces abro la conversación porque de pronto esto puede llegar a parecer algo confuso Ramona nos quieres guiar por algunas de estas razones bueno esto tiene que ver con lo que dijimos acerca de cómo trataron de legitimarse en el contexto de la pandemia de nuevo pienso que es difícil abordar estos temas y enfrentarnos a este asunto durante el contexto de la pandemia misma a menos que uno ya tenga algo preparado para enfrentarlo hay que poder deshabilitar a estas industrias para que no puedan participar en la toma de decisiones o para el público en general o para las decisiones de salud pública en general lo que marcó la diferencia en Rumania por ejemplo fue el hecho decisivo de que tenemos una relación de trabajo permanente con el ministerio de salud acerca de la política de control de tabaco y en esencia pudimos obtener podemos obtener la información pronto y reaccionar pronto y resaltar la práctica que ya se había estado resaltando desde antes de la pandemia como ya lo dije pienso que este es un esfuerzo permanente como ya lo dije en Rumania dejándole en claro a los tomadores de decisiones de salud pública que la industria del tabaco y la industria de política alimentaria no son no tienen que formar parte de la toma de decisiones sobre salud pública en ningún momento ni en pandemia ni tampoco en un contexto que no sea de pandemia creo que la pregunta que acaba de plantear Lorena bueno nosotros básicamente contrarrestamos estas actividades de responsabilidad social corporativa en el contexto de la pandemia es muy difícil articular la parte ética y moral que esto implica con respecto a la pregunta planteada básicamente se trata de equilibrar privar a la gente de los equipos muy necesarios en la situación de la pandemia en comparación con el ángulo ético o el ángulo moral de que ellos se involucraran pero pienso que como ya trabajamos con ellos antes y esto se hizo se discutió con anterioridad se formó formuló un código de práctica y como ya se trabajó con salud pública anteriormente eso ayuda enormemente para manejar esta situación gracias Ramona Carolina creo que una de las dificultades que tuvimos en nuestros países es que para las personas es muy difícil entender cómo estos productos por ejemplo los cigarrillos electrónicos todas estas nuevas formas de fumar así como estos productos que se estaban promocionando y regalando a las poblaciones eran dañinos para su salud cuando en nuestros países no tenemos unas políticas que le permitan a las personas advertirse si ese producto que le están regalando tiene un exceso de azúcar de sodio o de grasas saturadas o en el caso digamos de estos cigarrillos que tienen nicotina que son dañinos para la salud entonces aprovecharon un poco esta esta desventaja y lo que estaban haciendo precisamente era posicionando sus marcas haciendo publicidad muchas veces a través inclusive con el apoyo de los mismos gobiernos entonces ahí es donde sentimos que fue muy grave para países como Colombia no tener estas políticas que le permitieran pues a las personas entender que realmente este producto que se estaba poniendo la capa de héroe estas marcas que estaban diciendo toda una cantidad de cosas acerca de te acompaño te ayudo porque las marcas eso era lo que estaban haciendo durante los momentos más duros de nuestros cierres de los momentos más complejos para la población pues tenían solamente la parte digamos positiva que estaban ellos diciendo pero realmente ocultando lo que realmente son esos productos por eso creo que es muy importante el avance en estas políticas que realmente le adviertan a las personas que es lo que son realmente estos productos y no se no no llegue a la población solamente esa parte que es tal vez la que confunde que es la del juego la de las palabras bonitas la de aquí estamos para ayudarte para acompañarte como decían estas campañas inclusive muchos como nos mostraba Joli cambiaron sus marcas durante la pandemia y dejaron de llamarse Coca-Cola en el caso de Colombia Chocorramo para tener otros nombres que la gente los sintiera amables y cercanos con ellos gracias gracias Carolina Simón gracias Lorena otra dimensión importante similar a la que acaba de mencionar Carolina no es solamente la falta de control de la narrativa y del impacto de los productos respecto a su consumo sino también cómo se aprovechan del problema de la percepción del efecto de las políticas entonces invierten mucho tiempo expertos dinero en tratar de transmitir que la tributación no es efectiva no funciona no es la manera de reducir el consumo o los empaques las etiquetas de advertencia de delanteras yo siento que hay una percepción natural del público que no es evidencia de que perciben de que algunas políticas no tienen efecto yo he visto profesionales de la salud y los he oído diciendo que ellos sientan que el impuesto a las bebidas azucaradas no son efectivos porque no reducen el consumo y esto es un problema es un problema explicarles que esa no es la manera de evaluar si una política funciona o no funciona yo he visto que lo mismo sucede por ejemplo en México muchas personas dicen que las etiquetas de advertencia en el tabaco no funcionaron así que tampoco van a funcionar en los alimentos y nosotros sí sabemos que las etiquetas en el tabaco han salvado miles de vidas y sabemos que las etiquetas frontales de advertencia en los alimentos tienen como efecto una reducción del consumo de calorías pero tenemos que controlar esa narrativa y tenemos que diseminar maneras en que o sea divulgar las cosas de la manera en que la gente pueda entender qué ventaja tienen estas políticas muchas gracias y esto es muy interesante porque todos ustedes plantean un punto que tiene que ver con las regulaciones con los desafíos que las entidades o agencias de regulación tienen en cada uno de sus padrises tienen para regular las industrias y Juan Carlos en su intervención usted también lo mencionó me parece que Deborah también mencionó el tema de captura corporativa la captura corporativa del estado por parte de las corporaciones y la conversación es importante porque sí se necesitan medidas para el tobaco y para la industria de alimentos pero también existe la responsabilidad parece que la responsabilidad de hacerlo no pasa mucho y a manera de reforzar eso hay una narrativa por parte de la industria que tiene información que conlleva a equivocaciones respecto a los efectos con base en estas reflexiones ¿cómo ven ustedes que las organizaciones de la sociedad civil tienen o tienen la oportunidad de enfrentarse de contrarrestar estos argumentos y estas prácticas no solamente frente a la industria sino también frente a los gobiernos que están siendo que ya están capturados por parte de las empresas Mucho en nuestra experiencia es poner el marco adecuado a la discusión ¿no? es decir ¿qué es lo que uno está defendiendo con esto? y uno de esos elementos claves es que estamos defendiendo los derechos humanos ¿sí? a la salud a la alimentación a la vida a la dignidad creo que ese marco que es un marco conceptual es un marco legal pero también es un marco narrativo es muy importante seguirlo fortaleciendo para hacer que esas luchas y esa oposición a un proceso tan complejo que no es accidental ¿cuál es? el de la captura corporativa podamos de alguna manera enfrentarlo mejor y yo creo que otro desafío que tendríamos las organizaciones que estamos en estas luchas es alargar la escala ¿sí? de análisis estratégico y prospectiva siento que ese tiempo de análisis estratégico que ese horizonte que estamos nosotros mirando en términos de los análisis prospectivos debemos alargarlo un poquito más ¿y por qué digo eso? porque estamos entrando en un momento y lo ha demostrado el COVID el COVID es apenas la punta del iceberg estamos entrando en una situación de crisis prolongadas ¿sí? estamos entrando a un contexto en el que van a haber una crisis tras otra incluyendo algunas de tipo ecológico relacionadas con el colapso ecológico no con el eufemismo del cambio climático y eso nos obliga a nosotros a anticipar los comportamientos de estos sectores industriales que si hacen análisis estratégicos con esa escala ¿sí? y yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer por ejemplo mencionábamos el caso del agua y Coca-Cola y el agua en México ¿no? ese elemento ese bien común que también es un derecho y al mismo tiempo es un alimento tiene esa triple virtud es un elemento sobre el cual nosotros por ejemplo podríamos reflexionar en términos de cómo podemos anticipar los comportamientos de estas empresas en un contexto de crisis prolongada cierro finalmente diciendo algo muy importante compañeras y compañeros y es que este no es un asunto menor de hecho dentro del sistema de Naciones Unidas ya se están construyendo marcos de acción para algo que ya es ineludible que son las crisis prolongadas y ese debe ser un horizonte de sentido que nos debe impulsar a pensar estratégicamente desde las organizaciones de derechos humanos desde la academia y de quienes defendemos estas luchas gracias muchas gracias Juan Carlos Holly para ir a su pregunta para responder a su pregunta Lorena de la captura corporativa y cómo hablar sobre esto yo considero que la organización civil y los defensores de salud pública ya están haciendo es tratar de llamar la atención con base en todos estos ejemplos y dar ese contexto de manera que las personas el público en general y los hacedores de política puedan comenzar a comprender que todas estas cosas que están haciendo las empresas no son cosas tan buenas que siempre hay motivaciones subyacentes y comenzar a demostrar esto y exponerlo y evidenciarlo yo creo especialmente con alimentos y bebidas lo que hemos visto recientemente es que hay muchos desafíos por la manera en que el público en general piensa en estas empresas adoran estas empresas adoran los símbolos por ejemplo en el caso de México el tema del bimbo y el osito de la marca bimbo cuando lo quitaron cuando lo retiraron los adultos que recordaban este osito de su infancia protestaron y dijeron pero como así nos están quitando nuestros recuerdos pues saben que eso no es lo que estamos tratando de hacer lo que estamos tratando de hacer nosotros es darle una mejor información a los consumidores y proteger a los niños y protegerlos de los productos no saludables así que tenemos que tener mucho cuidado en la manera en como transmitimos el mensaje porque no estamos en contra de las compañías per se porque si no estamos tratando de acabar con estas empresas lo que estamos tratando de hacer es resolver problemas de salud pública y yo creo que lo que estamos criticando son aquellas acciones que tienen estas empresas con respecto a estos productos y tenemos que ser muy cuidadosos en términos de cómo transmitimos nosotros el mensaje porque es capcioso por todos los motivos que hemos mencionado el día de hoy gracias muchas gracias muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los panelistas por ilustrar también cómo estas grandes empresas de tabacaleras y de alimentos tienen prácticas corporativas como están perpetuando enfermedades no transmisiones pero también cómo están socavando los desarrollos de política y muchísimas gracias a los asistentes por estar con nosotros en este momento quisiera invitar en este momento a todos los panelistas a encender sus cámaras tenemos preguntas muy interesantes que quisiéramos responder como grupo entonces vamos a comenzar con algunas de las que tenemos aquí una de las preguntas que se ha hecho y se basa en una de las preguntas que vimos en el video es que es difícil que las personas entiendan por qué esto es un mal comportamiento la pregunta específica entonces es si hay alguna si existe alguna sugerencia o algún consejo que ustedes puedan darnos para desarrollar mensajes sensibles alrededor del tema de la interferencia de la industria captura corporativa y comportamientos y si ustedes pueden ofrecer soluciones a veces es difícil crear mensajes mensajes que la gente que le permita a la gente entender eso por qué no es tan bueno y que le permitan a la gente entender por qué ellos no son los buenos así que si alguno de los panelistas quisiera hablar sobre cómo crear ese tipo de mensajes para el público les cedo la palabra Carolina tal vez usted porque usted habló de las organizaciones de sociedades de la sociedad civil de comunicaciones es clave en todos estos temas en todas estas tareas una de las cosas por ejemplo que las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por todo esto creo que en el mundo luchamos es por ejemplo que lo que existe comunicacionalmente es diferente en estos momentos por ejemplo estamos conversando con varias organizaciones en América Latina porque muchos por ejemplo de los influenciadores esas personas que están en redes sociales que se hacen ver muy cercanas a muchas causas positivas reciben recursos por ejemplo de estas industrias y van en contravía inclusive de todo esto entonces yo creo que es muy importante entender también todas esas estrategias y cada vez más también creemos en que ese cambio y eso tenemos que hacer que estas comunicaciones realmente empecemos por toda la base de nuestra sociedad a que vaya entendiendo nosotros en Colombia a través del Papá estamos trabajando muy fuerte con los colegios con las organizaciones de la sociedad civil había una pregunta un comentario también aquí que me llama mucho la atención alguien decía por ejemplo trabajar con causas similares o digamos o buenas causas en el marco digamos de derechos humanos puede ser bien interesante entonces como nos unimos también con otras causas y empezamos a hacer muchas más voces las que estamos diciendo esto creo que Holly también nos decía algo que para mí es fundamental esto no es una lucha de estas organizaciones contra unas industrias es una lucha en pro de los derechos humanos en pro de la salud pública y también hay un insight que quería compartir con ustedes que lo acabo de leer también aquí en el chat que decía para alguien de los que nos estaba oyendo y era estos parecen como unos padres de familia tratando de guiar a sus hijos adolescentes y llega alguien que se hace como si fuera el par de estos adolescentes y es un poco realmente lo que pasa con esta industria y a veces a los hijos adolescentes no es tan fácil decirles mira esa no es una buena influencia no es un buen amigo entonces creo que ese es un poco y esos ejemplos a veces le ayudan a uno para que cuando lancemos estas campañas digamos este awareness pues nos sirve tener esos ejemplos entonces realmente aquel que se presenta como el amigo del adolescente realmente no está pensando en el bienestar de ellos entonces creo que hay algunas ideas Lore gracias 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 Carolina Eric sí muchas gracias yo creo que es muy importante que hagamos en la mayor medida de lo posible también esfuerzos regionales para nosotros fue muy importante que en el caso del reporte que hicimos con la información de seis países vimos muy claramente como habían estrategias que eran muy parecidas con diferente alcance profundidad incluso intensidad respecto a las comunicaciones que habrían con todo el público y con los decisores políticos para nosotros aquí en México fue muy importante estar cada vez que hacían ellos algún tipo de intervención mencionando de que no hacían tantos daños los nuevos productos o que tenían nuevos servicios de entrega o más publicidad nosotros cada vez que hacían ellos algo así nosotros salíamos o no necesariamente éramos nosotros como organización pero había una muy buena respuesta por parte de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública de OPS incluso para tratar de contener los esfuerzos de incidencia que estaban haciendo estas grandes corporaciones sobre todo en el caso de México en los procesos de política fiscal con la caída en los ingresos en los ingresos públicos con la crisis económica que se vino después de COVID ellos también salieron a decir muy muy que se habían visto afectados en México hubo una contracción económica el año pasado de 8.5% del PIB entonces todo esto yo creo que nos ayuda y definitivamente después del reporte nos quedaron más ganas en el caso de México en otros países de América Latina de hacer otros reportes adicionales ahora ya incluso enfocados hacia grupos de presión como los provapeadores que también son aliados de la industria pero salen disfrazados y eso también creo que lo hemos hecho aquí en el caso de México muchas gracias Lilia y luego Debra sí hola a todos yo quisiera resaltar la importancia de unirse a los movimientos pequeños a los movimientos de los pueblos no solamente en la región hay otras organizaciones de la sociedad civil pequeñas en los pueblos de organizaciones de base y generar conciencia en esas organizaciones es muy importante en el caso particular de Ucrania en donde estamos luchando por salvaguardar el aumento de impuesto al tabaco en productos en donde el tabaco está escondido que no está regulado en Ucrania y en muchos otros países de la región tampoco para nosotros era importante exponer el lobbying de la industria tabacalera en particular aquellos tomadores de decisiones que estaban haciendo lobbying por el interés de las industrias tabacaleras digamos nombrar y avergonzar para que los votantes sepan que un tomador de decisión en particular estaba tomando decisiones o estaba haciendo lobbying por los intereses de la industria de tabaco y no en pro de su familia o de sus hijos o el pueblo ucraniano otro tema importante para que nuestra voz sea escuchada es aliarnos con los medios a veces puede ser un desafío en el caso de Ucrania vemos por ejemplo que muchos medios están comprados por la industria pero aún así es muy importante siempre buscar una manera de aliarnos con medios que tienen influencia para que nuestras voces sean escuchadas y para generar conciencia entre los tomadores de decisión en caso de que ellos decidan trabajar para la industria y no para el pueblo ucraniano que nosotros publicaremos la información y saber eso impedirá que cualquier posible tomador de decisión le haga lobbying a los intereses de la industria de tabacalera muchas gracias gracias Lilia Debra si esto definitivamente es un desafío que vemos en todas partes del mundo desde el punto de vista de tabaco una de las decisiones que tomamos bastante temprano fue mantener mejor dicho nuestros objetivos no son impedir que la industria las compañías tabacaleras se involucren en actividades filantrópicas eso es un problema para nosotros que nos impide ser exitosos pero luego dijimos bueno cuáles son las oportunidades que hay y en dónde están los desafíos los desafíos y las oportunidades que debemos abordar y comenzamos en ese momento a enfocar nuestros esfuerzos en cómo exponer la manera en que las compañías tabacaleras están aprovechándose de la pandemia para seguir amenazando la salud pública entonces en donde enfocamos nuestra energía fue cómo pasar de decir sí no sé tal vez Philip Morris haga donaciones maravillosas pero la realidad es que mientras están haciendo esas donaciones también están vendiendo sus productos están utilizando información que puede ser engañosa están diseminando la información a sus consumidores y estamos están buscando maneras de amplificar ese mensaje porque al final del día de que se trata la responsabilidad social corporativa para una compañía tabacalera una de las grandes productoras de alimentos es una distracción es una manera de poner a brillar su imagen corporativa pero los objetivos finales son otros para la compañía y no digamos que eso el enfoque no está en línea con nuestro trabajo de política y ese es un trabajo que debemos navegar al final del día nosotros buscamos aliados en el campo en nuestro propio trabajo y nos debemos enfocar en la manera en monitorear la manera en que la industria tabacalera está vendiendo están haciéndole publicidad a sus productos y productos que socavan la salud pública y mantener nuestro enfoque ahí gracias Debra y todos ustedes también mencionaron algo que para tratar de responder a esto generando mensajes pareciera que lo importante es construir entrar en alianzas entre los países y entre las regiones y que tal vez esto pueda ser una solución o algo útil para el proceso porque bueno y una de las preguntas que se presenta en el chat tiene que ver con qué factible y si hay alguna experiencia sobre este tipo de alianza con otros grupos sociales por fuera de la arena de control de tabaco y por fuera de la arena de grupos de alimentos digamos grupos feministas grupos ambientalistas ¿por qué se podría hacer un potencial para generar generar más voces Juan Carlos? Sí, es una pregunta interesante y voy a hablar desde la experiencia colombiana más específicamente relacionada con el tema de ultraprocesados creo que en Colombia hemos avanzado de una manera importante en la generación de esas alianzas en un principio con las organizaciones campesinas y del campo porque obviamente al mismo tiempo que nosotros consideramos se deben exigir normas que nos protejan del accionar de las empresas y de los productos que promocionan y de los cuales imponen su consumo pues también hay que defender alternativas alimentarias ¿no? y defender la variedad alimentaria entonces esa alianza con las organizaciones del campo es fundamental con las organizaciones feministas como preguntaba alguien en el chat pero creemos también que debemos avanzar hacia alianzas por ejemplo con las organizaciones de animalistas y las organizaciones sindicales en el caso colombiano porque por ejemplo una de las grandes empresas productoras de comida y chatarra tiene también un control territorial muy grande en la producción de caña en el país entonces ese tipo de alianzas creemos que es muy importante y quisiera agregar un último comentario en relación con la pregunta anterior Lorena es que creo que parte de esos mensajes y de la forma como nos conectamos con públicos que quizás son renuentes a interesarse en un principio por estos problemas pasa también por cómo nos acercamos desde los escenarios territoriales y subterritoriales a estas a las comunidades y a organizaciones de base para a partir de ese trabajo con ello por ejemplo a través de grupos focales tratar de entender cómo se genera unos mensajes y unos análisis que sean mucho más comprensibles por la gente de base la gente que puede eventualmente fortalecer movilizaciones en favor de nuestras apuestas creo que ese es un elemento un elemento crucial no pensar que quizás los mensajes salgan de nosotros o de o de especialistas en comunicación sino que muchas veces los mensajes pueden salir desde abajo en la forma como ellos interpretan de una mejor manera cosas tan complejas como las que nosotros defendemos gracias 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 Juan Carlos muchas gracias a la pregunta del trabajo con grupos por fuera de defensores de salud pública que están mirando el tema de control de tabaco como se venden productos no saludables un lugar donde hemos visto un gran éxito es trabajando de la mana con grupos privados grupos por ejemplo que no solamente bueno tal vez no les importa para que se usan los datos pero también les importa la recolección de datos en general especialmente aquello relacionado con la recolección de datos de niños y trabajar trabajamos con esos niños motivados o que tienen motivaciones similares inventando cómo se unen a las estrategias en las cuales podemos trabajar conjuntamente tal vez el primer problema es la recolección de datos y el segundo problema es cómo utilizar esos datos pero sí hay motivaciones compartidas y este es otro grupo en donde nos ha parecido que hemos tenido éxito aliándonos con grupos menos tradicionales y con organizaciones menos tradicionales que las comunidades de defensa muchas gracias ahora le paso la palabra línea en Ukraine una cosa que funcionó muy bien para nosotros en el desarrollo de estas relaciones fue que decidimos trabajar con grupos de jóvenes esos jóvenes activistas así no estén organizados que no importa tengan 15 16 años ellos identifican rápidamente que está haciendo la industria y no quieren no quieren caer porque ellos saben que sus pares están utilizando estos productos y deciden guiarlos y deciden exponer cómo la industria la industria tabacalera afecta y también nos unimos con grupos anticorrupción en nuestro caso exponer la interferencia de la industria y tratar de contrarrestarla fue un trabajo muy efectivo en el sentido de aliarnos con aquellos grupos que tienen mucha experiencia en identificar los temas de la corrupción la ausencia de transparencia y en términos generales como los quienes toman decisiones recurren al artículo 5.3 otro ejemplo de alianzas es con alianzas de grupos de protección de consumidores y economistas cuando se trata del tema de tributación sobre productos tabacaleros en la pandemia para nosotros fue muy importante asegurar ese impuesto sobre los productos de tabaco y sin economistas con un buen peso y una gran influencia no hubiera sido posible hacer esto gracias Lilia y hemos estado hablando sobre todas estas posibilidades de trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil pero también está el otro lado de esta pregunta y hay preguntas en el chat que tienen que ver con cómo los gobiernos pueden manejar la situación con la industria sabemos que todas estas estrategias son legales son prácticas legales y son temas que hay que regular cómo se maneja esto cómo se maneja el tema que las organizaciones de la sociedad civil estén empoderadas pero por el otro lado cómo hacemos forzamos a los gobiernos a que regulen y cuál es el tipo de regulación que estamos buscando si me lo permite Lorena yo quisiera comentar al respecto creo que adicionalmente a todo la que ya se ya lo mencionaron todos los panelistas hablando de estrategias el gobierno es uno de los elementos de toda la historia es un elemento que hay que tener muy en cuenta y que hay que tener en cuenta en la estrategia yo pienso que cuando vemos la implementación de la organización macro de corte del artículo 5.3 sorprendentemente uno encuentra que es el artículo menos implementado de toda la convención marco y yo creo que eso debería dispararnos una señal muy importante en la en el área de políticas de control porque lo que no señala es que la base misma del trabajo que debemos construir en la arena de control de tabaco muchas veces es muy débil y cuando hablamos acerca de la responsabilidad social corporativa cuando hablamos acerca de los gobiernos que rechacen alianzas con la industria tabacalera lo que estamos hablando es de una obligación para la mayoría de los países en los cuales estamos trabajando que tienen la convención marco firmada nosotros tenemos una gran necesidad de trabajar mejor en términos de compartir las mejores prácticas y las buenas prácticas en esta área en segundo lugar debemos facilitar una cooperación regional entre gobiernos sobre la importancia de implementar el artículo 5.3 de la convención y creo que ambas cosas las podemos hacer y la sociedad civil puede ser un gran facilitador para fortalecer la capacidad de los gobiernos para implementar de manera efectiva y de esta manera digamos que este es nuestro trabajo ¿cierto? Nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones de las cuales hemos hablado durante este tiempo yo sé que hay una discusión a nivel de la secretaría para fortalecer esta área el área de facilitar las mejores prácticas en términos de compartir y fortalecer la capacidad de la implementación de ciertos artículos de la convención incluyendo el 5.3 y creo que todos deberíamos mantenernos más unidos y debemos compartir más para poder facilitar nuestro trabajo mutuo de esta manera muchas gracias Ramona yo hablando del espacio de política alimentaria lo que pueden hacer los gobiernos es que muchos de los ejemplos de los cuales hablamos fue de donaciones de comida chatarra en esta crisis de salud pública y sé que muchos de los aliados con los cuales trabajamos en muchos de los países ya han estado teniendo conversaciones con los gobiernos para crear protocolos para las donaciones para identificar en qué productos son saludables y no lo son para tener una guía muy clara sobre qué hay que regular y cómo se debe hacer y eso tiene mucho que ver con desde la política desde la perspectiva de política tener estos etiquetados frutales de advertencia para que el público general pueda identificar qué es un producto saludable y cuál no lo cual lo haría más fácil en términos de donaciones pero esto también ayudaría en términos de tener regulaciones de publicidad ¿no? qué tipos de productos no se deberían poder publicitar ante los niños o en entornos de niños o en escuelas estas son soluciones de política que ayudarían a abordar ese tema apoyadas por la evidencia científica libre de conflictos de interés uno de los temas que para nosotros en Colombia es fundamental es estar hablando con el gobierno de manera permanente que todas estas decisiones que tienen que ver con el interés común con el bien público con la salud de todos y de todas se tomen basados en la mejor evidencia científica disponible libre de conflictos de interés y lo otro y lo otro que a veces nos ha servido también es porque lamentablemente hemos vivido por ejemplo como sociedades de pediatría o de digamos cosas digamos instituciones con mucha creabilidad y muy importantes en el país por ejemplo tenían convenios con la industria de productos ultraprocesados entonces creo que ahí también tenemos que ser valientes desde la sociedad civil y exponer públicamente que pues este ahí no pueden hablar no pueden hacer una recomendación confiable cuando por otro lado este tipo de por ejemplo asociaciones médicas o científicas están recibiendo recursos de la industria entonces creo que ahí viene otro trabajo que digamos de la mano de lo que nos proponía Holly tiene que ser también que todas estas políticas estén basadas en la mejor evidencia científica disponible es fundamental el apoyo de la academia y esta red también de la academia a nivel regional a nivel mundial nosotros muchas veces nos nutrimos de estudios que no se hacen en nuestro país pero que aplican perfectamente para nuestras acciones muchas gracias Thank you Carolina Eric Sí muchas gracias miren yo creo que debemos de tener claro que frente a nosotros por parte de las corporaciones pues tenemos a entidades a personas que no son ángeles o sea que tienen intenciones políticas intenciones económicas o sea no no son digamos unas almas caritativas que van a tratar de explotar los procesos políticos los procesos parlamentarios regulatorios intentarán ir ante la suprema corte para ver cómo obstruyen por sí o con sus organizaciones de fachada cualquier intento que haya de relación y algo que en el caso de México nos ha funcionado mucho es que hay una gran comunicación una permanente comunicación entre las organizaciones por ejemplo que estamos en control del tabaco y las organizaciones que están en los temas de alimentación saludable incluso en algunos padecimientos como cáncer diabetes y eso nos ha ayudado mucho a veces incluso la posición de algún actor que es importante en los procesos regulatorios puede cambiar si ve que estamos llegando a través de otra organización que sienten ellos mucho más cercana como las organizaciones de diabetes o de cáncer entonces si es muy importante que pensemos en esto de que no son ángeles porque también en los países como el nuestro hay puertas giratorias al rato ya no lo ves como funcionario sino lo ves como director del corporativo o sea y facilitando los procesos de incidencia pero del otro lado en el caso del monitoreo también ha sido muy importante hasta ver si reciben algunos partidos políticos fondos para sus campañas porque llegan y ya están apalabrados pues o sea cualquier proceso de incidencia que se trate de hacer con algunos partidos políticos pues muchas veces son infructuosos porque desde antes que lleguemos nosotros o sea cuando toman posesión al cargo si llegamos al día siguiente pues ellos ya muchas veces de sus partidos ya tienen una instrucción previa por eso es muy importante también estar monitoreando y estar como en esta red de organizaciones sin protagonismos absolutamente para no estarse peleando eso aquí lo hemos cuidado muchísimo dándole lugar a todos pero sí para poder estar muy atentos muchas gracias gracias erik y todos han mencionado al convenio marco sobre el control del tabaco y cómo ha sido importante para los esfuerzos de controlar el tabaco muy buenas preguntas de uno de los asistentes fue que tan cerca estamos a un convenio marco para el control de los alimentos así como existe para el tabaco si hay alguien que esté trabajando en esto si hay algo en curso y cómo puede haber pequeños pasos hacia el logro de un convenio marco para los alimentos igual al que existe para el tabaco no creo que estemos muy cerca ciertamente es algo en lo cual pensamos muchos de nosotros y el tipo de políticas que muchos trabajando tienen que ver con esto pero aún no estamos ahí gracias hay más comentarios al respecto con respecto a esta pregunta específica Juan Carlos sí coincido plenamente con lo que dice es una cosa que deseamos mucho pero estamos aún bastante lejos de lograr eso creo que lo que sí nos corresponde es en diferentes espacios internacionales donde se discuten temas alimentarios para hablar específicamente de este caso hacer lo posible para lograr incidir en términos de defender nuestras apuestas un esfuerzo que se hizo recién fue por ejemplo con elaboración de las directrices de sistemas alimentarios y nutrición ahora viene el proceso de elaboración de las directrices de agroecología en el seno del comité de seguridad alimentaria en la FAO y allí es donde uno puede empezar a colocar algunas cosas que van construyendo pequeños pasos hacia ojalá en un futuro se puedan cumplir con ese sueño hay que reconocer una cosa Lorena y es el desafío de un convenio de este tipo porque si bien cuando se logró esa victoria tan importante tan relevante para la humanidad cual fue el del tabaco en el caso de alimentación estamos hablando de un sector que agrupa aún una constelación aún mayores de poder corporativo ¿sí? porque la fusión entre las empresas hace que cuando estás tocando estás abordando el problema alimentario y buscando un control ojalá global a las agresiones del sector agroalimentario estamos hablando no solamente de las empresas de bebidas y de comestibles ultraprocesados sino que estamos hablando de las empresas de semillas de agroquímicos que están todas ya muy fusionadas y sus paquetes accionarios están unos mezclados con otros entonces esta es una pelea muy grande se va a demorar varias décadas creo yo pero estamos avanzando en la dirección correcta y eso es algo muy importante de reconocer gracias Juan Carlos Carolina Elena gracias pues creo que solamente esta conversación de hoy es un avance importante por lo menos para mí es la primera vez que estamos hablando de prácticas de tabaco al tiempo que hablamos de prácticas de alimentación y alguien también nos preguntaba en el chat por qué no están hablando también de temas de alcohol de prácticas de lo que pasó por ejemplo con la pandemia entonces creo que pues esto nos da también unas pistas de caminos de pronto con los que podemos digamos por los que podemos recorrer que si bien son productos bien diferentes como lo dice Juan y de pronto las políticas que requieren tienen sus propias especificidades si creo que la pandemia evidenció que hay unas prácticas que son muy similares cierto porque detrás está un poco como nos decía Erick Antonio pues es un interés económico nadie está pensando en el bienestar de la población y fíjate que todo esto también que nos ayuda a evidenciar digamos todo un tema de salud pública de productos que dan a la salud empezamos a entender que ahí hay unos hay unos temas que digamos que están iguales en todo en toda esta en toda esta problemática y de pronto creo que pues es un compromiso de pronto de todos los que estamos en estas tareas y en estas luchas de empezar a atender estos puentes y mirar cómo entendiendo las especificidades que tiene cada una de estas industrias hay cosas de todas maneras que son muy similares y que nos abren paso de pronto ampliar también este trabajo y esta lucha por estas políticas con algunas similitudes creo que solo para poner un ejemplo en Colombia por ejemplo que ya existiera el impuesto al tabaco por más de que cuando se logró fue un impuesto pequeño ha dado muy buenos resultados para nosotros en este momento que estamos luchando por el impuesto a las bebidas azucaradas ya hablamos este está dentro de los impuestos saludables como lo está el tabaco entonces fíjate que sí creo que tenemos que profundizar en esto y ver cómo vamos dándonos estas luchas pues muy de la mano por la salud de pues de todas nuestras familias y de de todos los miembros de nuestros países de manera muy especial de aquellas poblaciones muy vulnerables que creo que en países como Colombia después del COVID pues vamos a quedar en una situación realmente muy grave de mucha inequidad de mucha enfermedad en buena parte también por las acciones de estas industrias gracias Carolina Eric sí miren los economistas lo entienden muy bien o sea que hay como una base de argumentación de racionalidad de por qué es que hay productos que causan más daño muchas veces que los beneficios que pueden generar y hay un término que usan ellos que es externalidades negativas o sea el término de externalidades negativas implica de que son actividades económicas cuyos beneficios privados incluso no compensan los costos sociales que ellos generan y en los libros de políticas públicas yo estudié una maestría en políticas públicas pues se da una idea de políticas e intervenciones que pueden ayudar a reducir el impacto sobre la población el impacto incluso para aumentar la pobreza o sea que en estos tiempos en los que estamos pasando en una pandemia en una crisis económica global pero que particularmente está afectando más a unos países que a otros pues también tenemos que entender esa racionalidad y para para mí creo que es muy muy importante que en esas políticas intervenciones los casos exitosos incluso que no solamente sean sobre control del tabaco como en el caso de los impuestos a bebidas y alimentos ultraprocesados en México pues se tiene que mostrar el impacto como para ir ganando y ir sentando las bases hacia un convenio marco a favor de las políticas de alimentación saludable como podría ser el caso pero recordemos que en la base mucho de lo que ayudó para que pudiera ver el convenio marco también fueron los juicios civiles incluso algunos penales que se hicieron en contra de las grandes corporaciones y yo creo que eso es algo que también es un camino que desde la parte de alimentación se tiene que explorar porque es una manera muy clara de dimensionar los daños que produce una actividad económica si no está regulada de manera suficiente y yo creo que eso es algo que tenemos que considerar en nuestras estrategias desde la trinchera donde estemos como para digamos no solamente desenmascarar a las industrias como lo mencionaba sino también desnudar sus intenciones desnudar como es que durante años han ocultado información no se han opuesto a procesos políticos parlamentarios regulatorios yo creo que eso también es algo que es muy importante para generar conciencia de la necesidad de un convenio sobre alimentación saludable Gracias Eric y a partir de esta última conversación es muy emocionante ver de qué manera sabemos que aún no estábamos ahí pero cuánto el enfoque de derechos humanos y el marco de derechos humanos ha sido útil hacia estos esfuerzos no solamente para el lado del control del tabaco que ya se tiene una convención un convenio marco que el trabajo de derechos humanos ha sido una herramienta muy importante para presionar hacia adelante y definir muchas de estas políticas Eric también mencionó de qué manera el convenio marco para el control del tabaco se logró por acciones legales que se presentaron que se erradicaron en contra de las industrias y qué tanto se basó esto en enfoques y marcos de derechos humanos entonces es muy bueno explorarlo esto representa la oportunidad para el control de tabaco pero también para los ambientalistas para la gente que trabaja en el tema de alcohol aquí estamos hablando de salud de bienestar de alimentos del medio ambiente de todo esto entonces será que este es un marco que podemos considerar para poder llegar a estas políticas a través de las acciones de la industria pienso que si estamos mirando el área de control del tabaco pienso que ya uno empieza a ver este tipo de enfoque que se está empezando a desarrollar aún no estamos ahí no en el control del tabaco en su totalidad o en el lado de derechos humanos pero ciertamente sí se han tomado pasos que ya están en curso para ir pensando en esto ya se ha realizado un buen trabajo en torno a esto y ahí para poder argumentar este enfoque bien pienso que quizás es una oportunidad también para la política alimentaria aunque apenas es muy incipiente desde el punto de vista del trabajo de incidencia con un enfoque en derechos humanos ¿por qué no unir esfuerzos en torno a esto? unirse en el trabajo que se realiza desde derechos humanos para poder llegar a esto a nivel general ¿por qué no hacer uso de esta oportunidad que representa el contexto de salud en la COVID-19 para poder transmitir este mensaje? porque pienso que algo que también surgió durante el contexto de la pandemia es el hecho de que la gente el público en general empezó a ver la salud como un derecho humano de manera más prominente que antes y la discusión en el espacio público en torno a esto quizás constituya una oportunidad que debemos hacer y desarrollar aún más en términos de los derechos humanos y de cómo la industria afecta el derecho humano fundamental a la salud gracias Ramón alguien más comentarios Juan Carlos tal vez si Lorena yo creo que yo creo que la respuesta es totalmente positiva uno el marco de los derechos humanos es un marco central en nuestra lucha global en las luchas nacionales y las luchas regionales al menos por tres razones una primera es porque los mismos derechos humanos son fruto de sudor y sangre a todos nosotros como humanidad no nos ha sido concedido como un favor divino ni como un favor del estado ninguno de esos derechos ha tocado luchar de muchas maneras durante generaciones para lograr y conquistar esos derechos somos los herederos y debemos defender por aquello que otros murieron ni otros murieron que fue justo los derechos humanos esa es una razón ética fundamental la segunda razón es que los mismos derechos humanos tomamos como ejemplo por ejemplo el derecho a la salud o el derecho a la alimentación ya configuran y estructuran un esqueleto normativo y de paradigma que se constituyen en estándares que nos pueden guiar nuestras propias luchas y las exigencias de los mínimos frente a las obligaciones de los estados y lo otro es que ese enfoque permite interrelacionar estas luchas específicas que tenemos con otras y yo creo que el mejor indicio de cuán importante es el marco de los derechos humanos para nuestras luchas es la reacción que tiene en este momento el poder corporativo frente a esos derechos humanos es una reacción totalmente ofensiva y de captura y están tratando de legitimar de hecho los derechos humanos entonces ese es un buen síntoma de cuán importante es para nuestro enfoque ese horizonte gracias Juan Carlos Debra quería compartir algo más que compartió por el chat sí pienso que en el ángulo de derechos humanos en el control de tabaco ha sido un concepto en el movimiento por muchos años recientemente ganó más impulso por una iniciativa de una declaración sobre los derechos humanos y voy a compartir un enlace sobre esto en el chat pero es muy bueno ir pensando en cómo podemos narrar esta historia acerca de una política de salud pública dentro de ese marco gracias Debra y a medida que nos acercamos ya casi al final de nuestra sesión nos estábamos preguntando si muy brevemente de parte de cada uno y cada una nos podrían contar qué tanto tenemos que hacer que esto sea público crear conciencia en la sociedad civil pero qué tan cuán importante es para todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema no solamente que se unan en una alianza sino también para presionar con estas políticas hacia el futuro ante los gobiernos para que sea aún más difícil avanzar y en las prácticas corporativas y poder contrarrestarlas mejor abro la sesión a quien quiera hablar primero los últimos comentarios de parte de cada uno pienso que cada vez que nos reunimos en este tipo de eventos para compartir nuestras mejores prácticas y nuestros desafíos casi que todo el tiempo descubrimos que somos muy 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 similares y que todo desafío y toda oportunidad al mismo tiempo es muy similar alrededor del mundo pienso que de alguna manera es algo positivo porque siempre que yo llego a unas reuniones como estas entiendo lo lo poderoso que sería si nos mantuviéramos todos estrechamente relacionados que cuánto es decir el poder que tiene a veces las frustraciones colectivas que algunas veces de cierta manera las podemos usar para nuestro beneficio pienso que ya sabemos que se requiere que exige todo esto prácticamente todas las áreas que se requiere para poder llegar allí y cumplir con nuestros objetivos pienso que es solo cuestión de mantenernos unidos de seguir más y más y más unidos esto es fundamental para el trabajo que continuaremos llevando a cabo gracias Ramona alguien más que quiera compartir sus últimos comentarios pienso que algo que siempre me llevo cuando me reúno con distintos movimientos es cómo los oponentes aprenden de cada uno y se modelan entre sí y toman las estrategias que funcionan en una industria y las adoptan y se las apropian pienso que hay un enorme beneficio en que todos nosotros tratemos de averiguar de qué manera podemos trabajar mejor conjuntamente pero también ver cómo podemos ampliar nuestro movimiento muchos de los desafíos que intentamos avanzar realmente tienen que ver con la intersección de muchos otros movimientos sociales o de otros movimientos donde hay otros problemas como crisis hambre derechos de las mujeres la pobreza etcétera hay que encontrar más oportunidades de colaborar entre todos pienso eso eso va a mejorar nuestra habilidad de tener éxito en el futuro gracias Debra alguien más que quiera comentar primero quiero decir que estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas pero también quiero decir que algo que yo he aprendido durante la pandemia de COVID-19 algo que funcionó en nuestro centro Center for Science for Public las inquietudes que tuvimos la transición hacia el aprendizaje virtual todo lo que sucedió las inquietudes preocupaciones que tuvieron se aceleraron se hicieron más rápidas y se van a quedar con el mercadeo la publicidad a los niños entonces si reunimos todo esto qué mejor momento que ahora para poder poner nuestras mentes colectivas unirlas pensar en soluciones a los nuevos problemas que han emergido más rápidamente y vamos a tener que unirnos para poder llegar a establecer soluciones soluciones de cambio que pueden funcionar en un país averiguar cómo adaptarlas para que funcionen en otro país etcétera etcétera no podría estar más de acuerdo en todo lo que han dicho y el gran espacio que hay para colaborar ahora en particular es de suma importancia hacerlo entre todos Erick Antonio Sí, muchas gracias yo creo que es hay una oportunidad para documentar lo que estamos haciendo en esta crisis por escrito yo creo que sí hay que sentarse a escribir porque es un momento en el que no habíamos estado en décadas en 100 años entonces hay muchas cosas que incluso la propia industria ha mostrado como innovadoras en estos momentos en cuanto a sus estrategias en sus acercamientos pues ojalá y no volvamos a estar en una situación así pero es algo que también tenemos que documentar y tenemos que aprender para estar mucho más preparados en en alguna situación similar ojalá que no se dé pero tendríamos que estar preparados y yo creo que eso por lo menos en la región de América Latina ha sido un aprendizaje muy importante para estarnos viendo estarnos acercando cada día más muchas gracias gracias Eric gracias Eric no veo más manos levantadas entonces quiero aprovechar esta oportunidad para darles las gracias a todos los panelistas por esta maravillosa sesión a todos los asistentes por las interesantes preguntas que enriquecieron este espacio de conversación con cada uno de ustedes esperamos poder lograr estas alianzas y esta comunión entre todos para trabajar hacia el logro de nuestras políticas y gracias a CUGHI por darnos este espacio tan interesante por poder llevarlo a cabo gracias a todos cuídense mucho durante estos tiempos y esperamos poder mantenernos en contacto y poder desarrollar más acciones a nivel global muchísimas gracias a todos